Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco. Esta es nuestra tercera temporada al aire. Saludamos a todos nuestros televidentes quienes nos siguen en todas las regiones de Colombia. En el día de hoy tenemos un tema que nos apasiona en estos momentos y es el tema de la participación de la sociedad civil en los diálogos que se iniciaron con el ELN. Para hablar de este estupendo tema tenemos tres invitados. Nuestra primera invitada es Donka Atanasova. Donka es una mujer que está aquí en calidad de vocera nacional del Congreso de los Pueblos y también pertenece a un proceso político que se llama Fuerza Común. Sí, muchas gracias Claudia. Gracias por estar aquí. También nos acompaña el pastor presbiteriano Luis Fernando San Miguel. Luis Fernando San Miguel está asociado a una dinámica barrial muy importante que se desarrolla en la localidad de Teusaquillo. Así es. Muchas gracias Claudia por invitarnos. Gracias. Y Juan Carlos Octon. Juan Carlos es antropólogo de esta universidad, es un conocedor de temas indígenas y regionales. También es vocero del Congreso de los Pueblos y es el director de una corporación muy interesante que se llama Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. Así es. Mucho gusto estar aquí en el programa La Paz en Foco. Bien. Gracias por visitarnos. Creo que es la segunda vez que usted nos visita. Así es. Ya en una ocasión pasada con el profesor Alejo Vargas estuvimos dialogando también sobre estos temas de la participación. Perfecto. Y Donca es la primera vez. El pastor también es la primera vez. Bueno, esperemos que sea una buena experiencia para ustedes. Bien. Cuando uno escucha las propuestas que se están haciendo alrededor de cómo debería ser un buen proceso de negociación con el ELN, siempre se escucha esta idea de que hay que meterle pueblo a la paz. Sí. Hay que meterle pueblo a la paz y meterle pueblo a la paz significa que una sociedad, la sociedad civil, la sociedad más informada, tiene que participar de manera mucho más activa en este proceso. Bien. Entonces, surge esta iniciativa que se ha llamado el Comité de Impulso. Bien. Entonces, me gustaría, Donca, que nos explicara qué es ese Comité de Impulso. El Comité de Impulso es una iniciativa que surge ya hace más de tres años, una idea que nace ya hace más de tres años, de cara un poco a lo que está pasando con los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno y también siempre a la expectativa de que se generen los espacios de diálogo entre el ELN y el gobierno. En aquel momento nosotros nos juntamos empezando a pensar lo importante que era el papel de la gente y de la participación en un país como Colombia con tanta tradición y con tantas capacidades construidas ya de organización social, de movilización, pero también una capacidad de propuesta muy importante que nace de la gente. Hay muchas regiones que conocemos donde son las organizaciones sociales o la misma iniciativa ciudadana, no necesariamente organizada de la misma manera, la que ha generado propuestas de política pública, propuestas de ordenamiento, propuestas de gobernabilidad, de cultura, bueno, de muchas cosas. Entonces, decíamos que sería muy complejo pensarse una construcción de paz en este país sin que la gente a través de sus expresiones diversas pueda participar tanto en el mismo proceso de diálogo proponiendo, generando insumos, pero también diciendo cómo ve la paz y cómo quiere que esa paz sea y cómo quiere que sean esas decisiones. Entonces, en ese contexto, digamos, nos empezamos a juntar, hicimos un llamamiento hace ya dos años, hicimos un lanzamiento, en cada una de esas etapas se han venido sumando organizaciones, hoy en el Comité de Impulso, no tengo el número exacto, pero deben estar participando más o menos 200 organizaciones de todo el país, algunas de ellas son organizaciones compuestas, organizaciones que a su vez, como en el caso de Teusaquillo en Paz, tienen otras organizaciones adentro, y la idea del Comité de Impulso es generar unas propuestas de participación, o sea, ir proponiendo unos mecanismos de cómo debe darse la participación social, tanto en los acuerdos de paz entre el gobierno y el ELN, como también en el escenario de implementación de los acuerdos de La Habana y también qué contenidos, dar cuenta de los contenidos que la sociedad civil quiere ir empujando y posicionando de cara a la construcción de paz en el país, más o menos por ahí va la cosa. Ahora, cada vez que llega más gente, las ideas se van juntando y se van también enriqueciendo. Y se van transformando. Entonces, este Comité de Impulso no solamente piensa hacerle seguimiento a lo que empieza a ocurrir con el ELN, sino que también fue pensado para el proceso de paz con las FARC. Digamos que nosotros entendemos la participación, o sea, entendemos que el proceso de paz es un proceso que pueda tener varias mesas, hasta ahora son dos las mesas, esperamos que en algún momento puedan ser tres con el Ejército Popular de Liberación, pero digamos, más allá de eso, siempre hemos entendido que hay un proceso de paz que el país está viviendo y que la gente, la participación de la gente, debe tener un papel protagónico en ese proceso de paz. Pero en este momento concreto entendemos que hay una concatenación total entre el momento de implementación de los acuerdos construidos en La Habana y lo que debe ser la construcción de nuevos temas y de nuevos acuerdos en Quito y en las distintas ciudades donde se van a dar las negociaciones gobierno del ELN. Bien, Juan Carlos, entonces este Comité de Impulso, que ya entendimos de qué se trata, tiene como dos estrategias, ¿no? Una es el diálogo nacional y la otra es la mesa social. Entiendo bien que es así. Bueno, precisaría, la estrategia es el diálogo nacional. Es decir, nosotros pensamos que este país requiere que todos los actores sociales y políticos, todos los sectores, no solamente del campo popular, sino también de sectores del establecimiento, gremios económicos, iglesias, comunidades de fe, la academia, entre todos tenemos que participar para construir un consenso sobre cómo vemos el país futuro. Y ese consenso tiene que incorporar también un acuerdo sobre cuáles son las transformaciones que se necesitan para que haya paz en Colombia. Esa dinámica que ya tiene, ya ha empezado, no solamente en los diálogos que tenemos entre las distintas organizaciones y sectores sociales, sino que hay también ya incluso estructuras que están funcionando. Existe la mesa social medioenergética que está trabajando en la construcción de una propuesta de política pública en la materia. También existen dinámicas regionales, etcétera. Todas estas dinámicas deberán llegar a un momento en el cual tendremos que acordar entre todos los actores y todas las propuestas cuáles serían las que nos parece que son necesarias para la paz. Ese momento de llegada nosotros le hemos puesto el nombre de la mesa social para la paz. ¿Por qué le hemos puesto ese nombre? Porque consideramos que es necesario que esta construcción de consenso se transforme en una construcción de mandato, es decir, que de alguna manera el acuerdo de todos los actores donde incluimos a las insurgencias y al gobierno pueda construir de alguna manera los nuevos canales de la democracia en el país. En ese sentido, la estrategia es el diálogo nacional, el instrumento que nosotros consideramos necesario en un momento de ese diálogo es esa mesa social. Pero entendemos que hay otras iniciativas que están enfocando el carácter protagónico y el carácter decisorio de la sociedad de otra manera. Con esas iniciativas estamos dialogando y estamos prestos a intercambiar con ellos lo que hasta ahora hemos acumulado, lo que hasta ahora hemos reflexionado. Bien. Y Luis Fernando, ¿cómo llega usted a este comité de impulso? Pues en Teus, aquí ellos se viven fenómenos de participación muy interesantes, es mi localidad, yo sé que se reúnen, sé que la iglesia presbiteriana estuvo muy activa en la pedagogía para la paz durante la época del plebiscito, pero ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan a este comité de impulso? Bueno, yo llego especialmente por obra de Dios y por la amplitud que ellos tienen. Ah, qué maravilla. A ver, es muy bonita la experiencia porque cuando me dan a conocer el propósito de la Mesa Social para la Paz, yo de una vez dije como pastor, ahí cabemos nosotros. Con una claridad, nosotros no hablamos solamente de iglesias, hablamos de comunidades basadas en la fe. ¿Quiénes son las comunidades basadas en la fe? Cristianos, musulmanes, judíos, budistas, Hare Krishna y demás espiritualidades que no necesariamente tienen una religión. Entonces, se conforma un espacio que se llama Teus, aquí yo territorio de paz. Y en ese espacio interconfesional nos damos cuenta de ese buen propósito de la mesa y obviamente entramos en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque las comunidades basadas en la fe siempre estamos en el propósito, nuestra misión de ser o nuestra razón de ser es la paz. Y siempre caminar en cultura de paz, en hablar en cultura de paz, cosa que es muy difícil frente al mundo oscuro que tenemos de injusticia, muy complejo. Sin embargo, esa es nuestra tarea y nuestra misión. Así es como llego yo, nos acercamos a este propósito, nos conocemos con los compañeros y con las compañeras en diferentes eventos, en diferentes eventos. Es cierto, como iglesia presidencial tuvimos un papel muy fuerte en trabajar por el sí, por un sí a la paz y aquí estamos. Con otra claridad, con otra claridad, ¿por qué nos llama mucho la atención la mesa social para la paz? Un primer momento porque es un espacio incluyente, donde todos cabemos, donde todos tienen la oportunidad desde el espacio democrático un granito de arena que aportar. Entonces, cuando vemos que el diálogo del gobierno colombiano con la insurgencia de Colombia se ve en una solución al conflicto armado interno, que es muy importante, lo aclaro, supremamente importante, nosotros vemos la paz con justicia social mucho más allá de la solución del conflicto armado interno. Entonces, ¿qué hacemos? No, caminemos en cultura de paz y ahí es donde vemos que somos una fuerza. Entrar a este movimiento de la mesa social que lo representan muchas organizaciones, yo creo que 200 quizás más, donde estamos allí representados para construir juntos una Colombia segura, una Colombia con una paz justa, verdadera y duradera. Estoy súper sorprendida con lo que están diciendo. Este país realmente se ha transformado. Hasta hace pocos años hablar que exista un espacio de esta naturaleza hubiese sido un poco mucho más complejo. ¿Qué es lo que estamos en un nuevo? Usted que estudia la cultura política, ¿estamos en un nuevo momento? ¿Estamos con una cultura política un poco más madura que ya nos permite realizar este tipo de ejercicios o fue algún milagro, pastor? Estoy hablando con Juan Carlos. Bueno, yo soy menos optimista frente a las razones por las cuales se da la participación. Bueno, esencialmente me parece que hay un retroceso en la democracia colombiana y hay un reclamo de la sociedad para que esa democracia no retroceda más. Y en ese sentido hay un propósito de llenar de contenido la democracia y por eso hay un espíritu muy fuerte en materia de participación portagónica. Y como resultado de ello hay un elemento que nos june a todas las organizaciones, comunidades y personas que hacemos parte del Comité de Impulso del Diálogo Nacional y es que hemos dicho esta participación no puede ser inocua. Son las palabras del consejero mayor de la ONIC en días recientes. No puede ser una participación puramente ritual, sino que tiene que ser una participación que transforme, una participación que le permita a la gente no solamente opinar, sino construir consensos y pactar el futuro del país. En ese sentido me parece que lo nuevo de este fenómeno de la participación es que como resultado de muchos años en que esta participación fue siendo carcomida por un montón de normativas, por un montón de obstáculos, ahora hay una pelea, un resurgir de la gente diciendo vamos a participar, queremos participar, pero queremos participar de manera efectiva en la construcción del nuevo país. No sé, don Catú, ¿qué opinas? Sí, yo siento que también hay un ciclo, digamos, que en medio de la guerra sucia tan fuerte que vivió Colombia en las décadas de los 80, los 90, los 2000, pero al mismo tiempo lo que fue como el nacer de la Constitución del 91 que generó esperanzas en mucha gente en este país y como una posibilidad de apertura, luego un poco lo que dice Juan, y es ese ciclo como que se desarrolla, pero la gente se desilusiona porque se da cuenta que todos esos mecanismos de participación que se abrieron en realidad era como mamando gallo, como démosle gustillo a la ciudadanía diciéndole que va a participar, pero en realidad ninguno de esos mecanismos iba como en serio, pero al mismo tiempo de esa desilusión surgió una ola de movilización social y popular y ciudadana muy importante en las ciudades, lo que significó el paro agarrar el 2013, luego el del año pasado, antepasado, perdón, luego lo que significó las movilizaciones ciudadanas aquí en Bogotá y en varias ciudades grandes del país, el trabajo que han hecho las mujeres es muy importante, lo que han construido las comunidades en sus municipios insistiendo en que así los planes de desarrollo formales no los incluyan, van a construir planes de vida y van a darle desarrollo de sus planes de vida, creo que mejor dicho hay un, se siente como nuevamente un empuje en la gente y nosotros lo que estamos haciendo es un poco decir, démosle ese empuje a esa capacidad que está allí, que ha construido, que existe y a todos aquellos, digamos, démosle eso como un canal para que lo hagamos juntos y a toda esa gente que sigue en Crédula démosle un motivo para que se meta, le meta sus propuestas y su creatividad a esto. Se nos acabó el tiempo para este primer bloque. Ah, bien, yo dije en general. Entonces, nos vamos a una pausa. Bueno, hoy La Paz en Foco está en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a continuar con estos y estas interesantes invitadas, pero antes quiero invitarlos e invitarlas a que veamos esta nota que hemos preparado para ustedes. La participación ciudadana hace referencia al derecho que tenemos todos los ciudadanos de intervenir para el interés colectivo. Este aspecto es un elemento decisivo para el ejercicio real de una democracia en la medida que mejora la toma de decisiones de la gestión pública, contribuye a que el Estado sea eficiente, transparente y descentralizado, fortalece las organizaciones sociales para la defensa de sus intereses, propicia la construcción de liderazgos múltiples, lo que resulta más plural. La participación ciudadana apunta a fortalecer principios como la transparencia, que consiste en que todos estemos informados de por qué se toman las decisiones, la integración, con el ánimo de incluir y no excluir, la responsabilidad, que consiste en identificar a quienes toman decisiones para que rindan cuentas por estas, el respeto a la diversidad, que reconoce las diferencias entre seres humanos sin tratos discriminatorios. Bueno, en este segundo bloque me gustaría que habláramos de la agenda. Bien, entonces, ¿cómo va a crearse esta agenda de este diálogo y que va a aterrizar en esta mesa? ¿Ya hay una agenda o hay temas? ¿Cómo se está articulando todo esto para que esto se convierta en un verdadero ejercicio participativo vinculante? Pues, hay dos dinámicas que deben encontrarse. Por un lado, hay una agenda acordada entre el gobierno y el ELN, de manera general, que establece la necesidad de construir consensos en la sociedad sobre las transformaciones necesarias para la paz, la democracia para la paz y de qué manera vamos a abordar los intereses y los derechos de las víctimas en Colombia. Y, por supuesto, que ese ámbito es suficientemente amplio para que ahí quepan distintas iniciativas que se han venido construyendo en el país sobre cuáles son esas transformaciones. Pero, por otro lado, de tiempo atrás, las organizaciones sociales, las comunidades basadas en la fe, las academias de distinto modo, han venido planteando lo que consideran que son unas transformaciones que se necesitan para que en Colombia se consolide la paz. Por supuesto que, dependiendo de los actores, algunos creemos que las transformaciones necesarias son bastantes y entendemos que el gobierno, por un lado, y el establecimiento, por otro, creen que las transformaciones necesarias para la paz son mínimas. Nosotros lo que proponemos es que es necesario, digamos, acercarnos para definir cuáles serían esas transformaciones y en eso consiste el proceso de diálogo, el gran diálogo por la paz, el gran diálogo nacional. Ahora, ¿qué temas han venido apareciendo? Sin intentar agotarlos, hay temas que son, digamos, casi que obvios en este proceso. El primero de ellos es el tema de la profundización de la democracia. Este es un tema que ya se abordó en La Habana y tuvo, digamos, unos resultados importantes al respecto, pero es claro que este país tiene tal atraso en materia de democracia que tenemos que profundizar muchísimo más en esto. En particular, hay algunos temas asociados a las competencias, a los derechos de las comunidades a decidir sobre su futuro que necesitamos profundizar. Y esto se conecta entonces con lo que algunos han llamado la necesidad de hacer un nuevo ordenamiento territorial que le devuelva competencias a los entes territoriales y a las comunidades para decidir sobre su vida. Yo he señalado en distintos momentos que no hay nada más inocuo en Colombia que un alcalde municipal, porque en la alcaldía y en el municipio en general no se puede decidir sobre agua, no se puede decidir sobre petróleo, no se puede decidir sobre minería, no se puede decidir sobre orden público. No se puede decidir sobre quién recoge las basuras. Exactamente. Entonces, todo esto lo que hace es que, sencillamente, pero esos son los puntos que producen la violencia política. Entonces, justamente se necesita que las comunidades podamos decidir sobre temas como este. Entonces, ahí hay un tema fundamental. Entonces, los temas serían profundización de la democracia, un nuevo ordenamiento territorial. Un nuevo ordenamiento territorial que incluye también, entre otras cosas, un ajuste del régimen municipal, necesariamente, pero todo lo que está asociado a poder local, exactamente. Pero, por otro lado, esta profundización de la democracia tiene otra relación y es todo lo que tiene que ver con seguridad y convivencia, que es una necesidad imperativa. Hay una tendencia en el país al establecimiento de una especie de sociedad policiaca, de un régimen securitario, le llaman algunos, en el cual ahora todo se resuelve por vía policía y no por vía de convivencia. Entonces, es necesario hacer una rediscusión, por ejemplo, del código de policía, que es liberticida ese código de policía, pero también de la ley de seguridad ciudadana. Entonces, ese es otro tema que está apareciendo. Y estas comunidades basadas en la fe, ¿le aportan a esta discusión algún tema de manera particular? Quiero decir, antes de responder tu pregunta, quiero decir que le estamos apostando a la estrategia, buscando dos cosas. Uno, centrarnos en los temas de verdadera necesidad en los territorios. Estamos hablando de los territorios. Y buscando el cómo participar dentro del diálogo de la Mesa Nacional. Cuando haces tu pregunta con respecto a que si las comunidades estamos en esto, mira, Claudia, la razón de ser de las comunidades basadas en la fe, de cualquier espacio religioso, es tener una contribución social, moral, espiritual, ecológica y relacional en esta tierra. Si no, la fe no tiene sentido. La fe tiene sentido en la medida que yo contribuyo a un mejor bienestar social, a un mejor bienestar ecológico, a un mejor bienestar educativo, en la salud. Esa es la razón de ser de la fe. Como lo dice Jesús en su momento, el reino de Dios en medio de nosotros. Quizás las demás religiones tienen otra manera de expresar ese reino acá, pero Jesús lo expresa, vivenciar o visibilizar la presencia de Dios en este reino. ¿Qué es este reino? Lo que Dios nos ha dejado. ¿Quién lo ha deteriorado? Los sistemas políticos corruptos. Eso hay que aclararlo. Una falsa democracia. Provivir una política justa, tranquila, transparente, dentro de una democracia libre y participativa es lo mejor y ahí estamos las comunidades basadas en la fe. En Dios estamos ahí apoyando la obra y el crecimiento de una grata sociedad. Casi que ustedes aportan espiritualidad política. Si pudiéramos llamarle así. Exactamente. Sí, con una noción de... Entiendes la espiritualidad como una acción social de práctica. Absolutamente. Donca, aparte de los temas que ellos ya enunciaron como parte de esta agenda que se está construyendo, ¿cuáles más? ¿Qué otros temas aparecen? Hay otros temas que han venido apareciendo, un poco para recoger el hilo que dejó Juan con los temas de seguridad y convivencia. Dentro de eso hay un capítulo grande que ha aparecido frente a la necesidad de posicionar y de un debate nacional y de generar decisiones frente a qué significa en este país la reforma de las fuerzas militares y de la policía ya en un contexto de paz, ¿cierto? Ya no solo es la discusión gruesa de seguridad y convivencia, sino también específicamente el papel, el rol que deben jugar esas dos instituciones en un contexto de paz que nuestro país no ha vivido casi que en su historia republicana, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos mirar que ese es otro tema que ha aparecido. Otro tema importante que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con el tema de garantías para el cumplimiento de los derechos. Si bien se reconoce, mucha gente reconoce que hay un acumulado de derechos reconocido en este país por la ley, pero el tema de cumplimiento de esos derechos realmente ha quedado en un lugar muy, digamos, que le falta mucho por desarrollar. Entonces, ese es otro tema grueso de la agenda que se ha puesto, digamos, sobre la mesa. También es importante resaltar que no es un punto temático en la misma manera, pero que la participación de distintos tipos de poblaciones es fundamental, ¿cierto? Estamos mirando cómo concatenar el tema de una agenda étnica, ¿sí? Sin que se vea fragmentada o aparte, donde las comunidades indígenas y afro de este país puedan tener un lugar para mostrar sus desarrollos y poner sobre la mesa sus reivindicaciones. El tema de la población en condición de discapacidad, que ha sido muy olvidada en Colombia, de la que solo se acuerdan por lo general en época electoral, pero por lo general, digamos, la dejan atrás. Entonces, todas son poblaciones que han venido participando del proceso del Comité de Impulso, que han venido desarrollando ejercicios de diálogo nacional y que, de alguna u otra manera, van a aportarle a esa agenda una diversidad poblacional que, de pronto, en algunos casos, termine siendo transversal. En otros casos, digamos, configurará capítulos específicos de temas específicos, pero estamos en ese proceso de construcción. Sin duda, el tema de las mujeres ha sido un tema muy importante. El tema de quienes ya han estado en esto que se llama como el campo de los defensores de derechos humanos y la paz también. Entonces, hay mucha gente como aportando para que esa agenda, pensamos nosotros, deba ser una agenda no de miles de puntos, sino de unos 10, 12 puntos estructurales de país, que nos sitúe, además, en un momento. Con esto, nosotros no somos hilosos pensando que vamos a resolver todos los temas pendientes. Pero decimos, si realmente queremos dar un paso hacia la paz, entonces es necesario que estos temas tengan un desarrollo, estos 10, estos 12. Y, por supuesto, que el tema, digamos, que avizora el mayor nivel de contradicción, pues todos lo son, por supuesto, pero que es el tema de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental. Este es un punto que me gustaría insistir en él. Sí, a mí también me gustaría que ustedes desarrollaran esto. Porque ya hay muchos acumulados en este. Es decir, desde los temas donde las organizaciones sociales, fundamentalmente la Unión Sindical Obrera y también las organizaciones ambientalistas han hecho muchísimos aportes. El año pasado se hizo lo que se llamó la Asamblea Nacional de Paz, impulsada por la USO, y recogieron muchísimas ideas de lo que ellos proponen, y nosotros, por supuesto, consideramos que es pertinente, una nueva política pública y una nueva normatividad en materia mineroenergética. ¿Qué han dicho ellos al respecto? Y a este punto ellos lo insisten. Es que ellos han planteado algo que me comentaba uno de los líderes, decía petróleo sí, pero no así. Que de alguna manera lo que dice es nosotros aquí no vamos a impulsar una agenda, digamos, inviable, pero sí consideramos que es necesario que haya transformaciones. Un segundito, ¿qué es eso de petróleo sí, pero no así, Donka? Pues es decir que, digamos, para la construcción de país, para la construcción de una forma de desarrollo distinta, o algunos le llaman un no desarrollo, sí es necesario tener un debate sobre los recursos naturales, sobre los bienes comunes también, y entendiéndolos sí como parte de la economía, pero no de una manera que explota sin piedad, no de una manera que acaba, que por explotar un recurso acaba con todo lo demás, no en una explotación que niega las garantías de trabajo de la gente que está en ese campo, sí, es abordar el tema del desarrollo y del petróleo, digamos, dentro de eso, de una manera distinta, con mucha mayor dignidad, con muchas más garantías, y más que todo articulada a una política ambiental. Y allí cumple también un papel muy importante el tema del agua, sí, o sea, digamos, por eso no quisimos llamarle solo un minero energético, sino que esté encerrado en un punto grueso de derechos de la naturaleza y bienes comunes y bienes naturales que permita, digamos, incluir esas discusiones a su interior. Esta consigna de sí pero no así se ha venido desarrollando en varios temas, por ejemplo, hay comunidades en Santurbán, en Salento, en distintos lugares del país que están hablando ya del tema ecoturismo y del turismo, dicen turismo sí, pero no así, un turismo participativo, un turismo donde la gente tenga que decir, donde la economía se distribuye de manera equitativa entre los participantes de la cadena, entonces digamos que es una consigna que ha ido tomando fuerza en varios, en varios campos. Uno casi que pudiera decir que ustedes han recogido todo ese conocimiento que lo organizativo ha venido produciendo, es decir, están en eso, pero me parece súper importante que ustedes visibilicen todo eso que estaba ahí abajo, tanto pensamiento, tanta acción política, pero que se quedaba allí. Uno decía, ¿por qué no sube al nivel nacional? ¿Por qué no trasciende? Porque siempre quedan como experiencias exitosas que existen en un rinconcito por allá, en un municipio apartado, pero me parece que la riqueza de la propuesta de ustedes es reconocer primero que las organizaciones piensan, que las organizaciones producen pensamiento político y que ese pensamiento político puede ser muy útil en un proceso de negociación como el que estamos viviendo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero ya nos vemos. Por ahora los y las invito a una pausa. Bueno, estamos de vuelta y este es nuestro último bloque. Querida invitada, queridos invitados, ¿Cómo se vincularía la mesa social con los diálogos, con el ELN y con el proceso de implementación que se está llevando a cabo después del acuerdo con las FARC? ¿Pudieran explicarme un poco más esto? ¿Cómo sería esta articulación? Porque me queda claro como todo el postulado, cómo están los principios que están detrás de toda esta iniciativa, pero no me queda claro la articulación. ¿Cómo han pensado esa articulación? A ver. El gobierno y el ELN, según la agenda, tienen que llegar a un acuerdo acerca de qué papel le van a dar a este proceso de participación. Bueno, nosotros queremos influir en esa decisión y queremos proponer, junto con muchas otras iniciativas, de qué manera este consenso nacional y estos acuerdos sobre las transformaciones para la paz son tenidas en cuenta entonces en la mesa. Nosotros queremos que el alcance de nuestra participación sea protagónica y decisoria. Además, pensamos que es el mejor aporte que le podemos hacer a los diálogos de Quito, pero entendemos que eso tenemos que acordarlo no solamente con el gobierno del ELN, sino con muchas otras iniciativas que también en este momento están proponiendo formas de articulación del proceso de participación con Quito. Por ejemplo, la iniciativa de Paz Querida, que ha sido impulsada por el padre Pacho de Rux, o, por ejemplo, la iniciativa de Santander por la Paz, donde están participando no solamente la asamblea departamental, sino que también están participando los distintos partidos políticos, incluido partidos del establecimiento, o la Minga por la Paz de Nariño, o Paz Completa, que es una campaña que también está pensando este tema de la participación, pero también la Fundación Ideas para la Paz, que es de un sector de empresarios, están formulando ideas, agregaría la Red Pro de Paz, es decir, hay muchos actores que en este momento están formulando esta conexión. Nosotros esperamos que muy rápidamente tengamos y profundicemos los diálogos que tenemos todas estas iniciativas para poder decirle al ELN y al gobierno la sociedad ya tiene un acuerdo sobre cuál es la mejor forma, no sólo de la participación, sino que el resultado de esa participación facilite los diálogos en Quito. Nosotros le hemos mandado un mensaje a las dos partes y les hemos dicho nadie tiene que tenerle miedo a la participación, es decir, la participación no enreda, sino que facilita. La participación no construye maximalismo, sino que construye propuestas concretas. Y desde esa perspectiva mantenemos un diálogo con las partes en este momento y esperamos rápidamente ampliar el nivel de consensos en la sociedad sobre esa materia. Donka, aprovecho que usted es socióloga, metodológicamente, ¿eso cómo se va a ver? Mira, nosotros hemos pensado, bueno, primero lo que está diciendo Juan y es que es fundamental profundizar diálogos, ya esos diálogos se han iniciado, ya hay relaciones construidas hace un tiempo, pero ya concretar en propuestas específicas los diálogos entre distintas plataformas, distintos equipos de gente, bueno, ya Juan los mencionó, no voy a profundizar, ese es un paso muy importante. Otro paso hemos dicho fundamental. ¿Pero eso cómo se va a dar? Es decir, ¿nos vamos a reunir? ¿Dónde? Ponernos temas específicos de agenda, entre las plataformas que ya son como sujetos activos en este ejercicio, digamos, de construcción de paz y participación. ¿Y eso cómo se recoge? Ahí venimos construyendo ya, nosotros hicimos un ejercicio interesante, digamos, para no hablar sobre lo que queremos hacer, sino sobre también experiencias. Hicimos un ejercicio interesante el 4 de febrero, hicimos, nos propusimos hacer 100 encuentros en todo el país para que la gente hablara de paz y participación. Construimos una guía metodológica muy rápida que decía un poco, que le planteaba a la gente cómo ve la participación y cómo ve que eso puede aportar a la construcción de paz y cómo usted ve su lugar allí. Y en vez de 100 encuentros, logramos hacer más de 125, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta que en los territorios había muchísimo interés. Entonces, ¿qué decimos? Una buena propuesta estructurada metodológicamente, ya nosotros tenemos una serie de borradores, de propuestas borrador sobre cómo podría ser ese mecanismo, cómo podrían ser esos criterios metodológicos de recolección de información y de sistematización y queremos hacer escenarios a nivel municipal, ¿cierto? A nivel veredal, barrial, en los lugares donde se justifica que sea más profundo que el tema municipal. Queremos hacer una escala regional, ¿sí? Que permita que lo que ya se ha hablado a nivel municipal pueda trascender a un nivel de relación regional y queremos que eso confluya en unos encuentros nacionales que nos permitan ya decantar la agenda y decantar las propuestas concretas que están conectadas a cada uno de esos ejes gruesos de agenda. También queremos hacer simultáneamente o de manera, digamos, concatenada una serie de encuentros de tipo temático. Por ejemplo, estos temas que la vez pasada, que en el bloque anterior, perdón, planteamos sobre agenda, es decir, vamos a hacer un encuentro nacional con gente que ha trabajado el tema de ordenamiento territorial y poderes locales. Entonces, ahí vamos a recoger opiniones de expertos, de comunidades que han construido experiencias en ese campo. Entonces, queremos que tanto esta construcción territorial poblacional como esta construcción temática se puedan ir encontrando y que eso nos genere unos documentos que sean aportes muy concretos a la mesa de Quito que puedan también encontrarse con el ejercicio de implementación. Tú preguntabas cómo y es. Los acuerdos de La Habana contemplan una serie de ejercicios participativos en los municipios para que se construyan planes de desarrollo municipales, los planes de sustitución de cultivos, etcétera, etcétera, que van a ser muy importantes. Nosotros decimos, no hay que duplicar, sino en los mismos escenarios hay que articular las dos agendas. Entonces, digamos, ahí vamos y eso ya es un mecanismo que se ha ido concertando en espacios. Ya hay una parte que decimos, esto lo podemos hacer casi que a moto propio, para esto necesitamos unos apoyos en recursos, para esto necesitamos articularnos con las universidades, invitadísima a la Universidad Nacional y sus dinámicas de investigación para que nos articulemos en ese propósito. Digamos, ya hay un dibujo que tiene forma. Eso es un andamiaje... Es fuerte. ...retador. Sí. Teus, aquí yo participo en estos encuentros para hablar de la participación para la paz. Allá te iba, allá iba a comentar lo que nosotros hemos vivido. Ajá, fuente. Mire, la paz de Colombia es la paz de los territorios, pero la paz de Colombia es la paz del continente. En otras, en términos muy populares, yo no sé si el término cabe, espero no ofender a nadie, a esto hay que meterle pueblo. Cuando hablamos que hay que meterle pueblo, es que hay que animar a todas las organizaciones, a todas las comunidades, a los campesinos, a las campesinas, a los indígenas, negritudes, y sobre todo, especialmente a la población más vulnerable, a los que más han llevado circunstancias difíciles por el sistema que tenemos, hay que animarlos, uno, a participar. Yo quería hablar también de lo que don Cax va a decir, de las 100, nos propusimos tener 100 encuentros en el país, tuvimos 125, participando desde los territorios, porque también queremos decir una cosa, esto no es de Bogotá, estamos en todo, en todo el país. Pero mira que de las comunidades basadas en la fe, nos estamos, que es como mi tarea aquí con estos grandes amigos y amigas, sí, 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 es como mi tarea. Dices, mira, aterricen, aterricen. Y cada que los religios son Luis Fernando, Luis Fernando, nos orienta un poquito en esto. No, lo bonito es que estamos tratando, uno, de seguir concientizando a la fe, que la fe es una fe activa, que es una fe participativa, que es una fe que se integra, sobre todo, a la justicia, para, no sé si el término cabe, pero lo voy a decir, a combatir la injusticia. Supuestamente, eso es lenguaje bélico, vamos a dejarlo, pero mientras aprendemos, digámoslo así. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos haciendo, tiene suficante, ¿verdad? Sí, sí, es que la injusticia es el principal pecado. Exacto, lo que queremos también decirle, voy por esa línea, vamos a decirle a la sociedad que no solamente hay que hablar de los pecados personales, entre comillas, sino de las estructuras de pecado social que tenemos. En esto, haciendo la invitación a las comunidades pasadas de la fe, que saquemos la fe a la calle y caminemos con los necesitados, con las necesitadas y sobre todo, retomo el tema, una parte del tema anterior, que es administrar la creación y administrarla para bien en el cuidado que Dios nos ha dado como mandato imperativo. Entonces, viene un tercer momento ahorita que estamos trabajando y es cómo reunimos la comunidad, la familia ecuménica nacional e internacional. O sea, a esto hay que meterle incidencia política. Y gracias por invitar a este programa porque es seguir mostrando que la sociedad civil se está organizando, que la sociedad civil sí tiene pensamiento y tiene propuestas y que esas propuestas deben ser vinculantes. Yo me uno al término. Debemos ser con propuestas que tengan que ser vinculantes en los diálogos. Entonces, vamos a hacer... Ese va a ser el gran reto. Lo tenemos, pero lo vamos a lograr. Bueno, entonces vamos a hacer un encuentro ecuménico nacional con presencia internacional donde vamos a invitar al Consejo Latinoamericano de Iglesias, a IPRAL, al Consejo Mundial de Iglesia, a la Comunión Reformada Mundial y también a la Conferencia Episcopal y al Celan y a todos los hermanos y hermanas católicas que quieran articularse. ¿Con qué propósito? Con decirles tenemos que estar unidos y articulados en esta propuesta de la paz. En esa agenda que estamos trazando, porque ese encuentro, ese primer encuentro para este momento va a ser aquí en Bogotá donde vamos a sentar una vez más al presidente. Venga, señor presidente, en primer lugar le vamos a reconocer la buena voluntad política que ha tenido en sostenerse en los diálogos. Hay que agradecerle esa buena voluntad política al gobierno de Santos. Pero también decirles qué está pasando. Sí, qué está pasando. Uno, están asesinando... Líderes y líderes asociados. Líderes y lideresas que están trabajando por los derechos humanos. ¿Sí? A los campesinos que están reclamando sus tierras. A los que pare, por favor, el paramilitarismo en Colombia. Que es una cuestión que cada día viene surgiendo y vienen amenazas y prácticas de muerte en las regiones. Lo que es aquí en Bogotá casi no lo vemos y si hay uno que otro casi no lo sentimos porque no nos ha tocado a nosotros. Entonces, la comunidad de comunicación articulada al Comité de la Mesa Social para la Paz, queremos decirle aquí estamos con nuestra fuerza. La fe, que es una fe movida y práctica en una práctica de vida, la estamos poniendo al servicio de Dios en este mundo. Maravilloso. Ok. Si yo soy, este programa pues es visto por muchas personas en este país. yo no sé si millones de televidentes pero nos ven y nos escriben y nos hacen sugerencias y yo soy una persona que vio este programa y me dice oye, yo quiero participar en esa iniciativa. ¿Qué hago? Lo que estamos trabajando en este momento es en acordar ese mecanismo local de participación. Hay varias iniciativas y varias figuras posibles. Los jóvenes y las jóvenes de Paz a la Calle que fueron los chicos que salieron el 3 de octubre a defender la paz y a defender los acuerdos de La Habana pusieron sobre la mesa la figura de los cabildos abiertos como mecanismo de participación. Esta es una idea que es una idea que gusta mucho en el Comité de Impulso pero hay otras iniciativas parecidas que son las asambleas municipales de paz en zonas más pequeñas y hay otras que son las mesas de trabajo. Hay que llegar a un acuerdo entre todas las propuestas para ver por cuál nos decantamos pero nosotros pensamos que independiente de la figura formal que al final acordemos es necesario que las distintas dinámicas de participación autónomas que tiene la gente se desarrollen, se potencien y le sigan aportando a las estructuras formales y se conecten. De tal manera que en ese espacio nosotros decimos si hay un cabildo abierto participa y si no hay un cabildo abierto propone un cabildo abierto y construyelo con el resto de vecinos y vecinas y desde esa perspectiva la idea es que la autonomía de la sociedad sea lo fundamental en este proceso. De acuerdo. Don, si soy un ama de casa ¿yo puedo participar en esta iniciativa? Nosotros estamos en el proceso de habilitar. Bueno, primero ahora les dejamos todos nuestros contactos digamos las redes sociales el email los teléfonos para que ustedes los puedan publicar y la gente pueda comunicarse con nosotros y en general con cualquier persona que esté impulsando esta apuesta pero también estamos desarrollando una propuesta digamos que pueda a través del uso de tecnologías permitir que la ciudadanía que no necesariamente está organizada o que no necesariamente digamos tiene tiempo o sus momentos de tiempo coinciden con las reuniones con los espacios de encuentro pueda participar. ¿cómo lo hace? Pues creo que Podemos en España nos ha dado un ejemplo muy importante que significa la democracia digital 2.0 3.0 y esperemos que sigamos sumando números pero digamos eso también es un esquema que queremos poner en juego en este proceso participativo. Maravilloso. Hay una idea ya se nos va a acabar el tiempo pero hay una idea hay algo que a mí me preocupa y quiero que ustedes me cuenten un poco en estos ejercicios van a aparecer muchos disensos tensiones resistencias ¿cómo creen ustedes que se va a darle trámite a todo esto? porque eso hace parte del diálogo el diálogo no se llega a consensos con facilidad ¿verdad? eso es de las cosas más complicadas en el ejercicio democrático y argumentativo frente a los disensos a agendas contrarias un poco a los planteamientos que ustedes están haciendo y personas que irán a esos espacios no son espacios cerrados ¿cómo van a manejar esto? yo siento que en gran medida es parte de lo que estamos buscando o sea lograr convocar a quienes pensamos distinto en los distintos temas ¿cierto? lo que no queremos es que ese pensar distinto signifique ni violencia ni depresión ni usted cállese y yo me tomo la palabra sino justamente queremos ensayar metodologías y formas de construcción de acuerdos ahora en esa construcción de acuerdos vamos a tener criterios criterios de justicia de lo que ha significado estos temas en términos de construcción histórica importancia para el país pero si queremos que sean espacios de construcción de acuerdos por eso ahora en uno de los bloques anteriores decíamos nosotros queremos que se exprese la sociedad civil organizada en clave movimiento social pero también queremos que se exprese el empresariado y también queremos que se expresen los partidos tradicionales y queremos que se expresen porque lo que buscamos construir es un pacto es un pacto sobre la importancia de esto sobre la importancia de construir acuerdos de reconocer a los demás y eso es lo que para nosotros significa participar que sea reconocido porque además sabemos que una vez uno ponga su palabra en un acuerdo y en un pacto ya no puedes echar para atrás ya tienes que ponerle fuerza a lo que es común y a lo que está acordado y ahí vamos mejor dicho se nos está acabando el tiempo yo quiero que ustedes me den Pastor y Carlos razones para creer en esta iniciativa una razón para creer en esta iniciativa otra razón para creer iniciativa y se nos acaba el tiempo primero Pastor bienvenida a la diferencia sencillo bienvenida a la diferencia y llegar a consenso la diferencia la diferencia no podemos verla como un mecanismo de enemistad al contrario como un mecanismo de crecimiento yo diría que esta propuesta hay que creer en ella porque la participación es necesaria es fundamental la participación va a resolver de alguna manera gran parte de ese atraso democrático que tenemos en el país entonces hay una necesidad sentida para esa participación pero hay que crear las condiciones para que esa participación sea vista por quienes no participan o quienes tienen dudas sobre la participación que esta va a ser eficaz transformadora yo creo que desde esa perspectiva si garantizamos si le decimos a esa llamada de casa que usted decía si le decimos al transeúnte a la persona que no está venga que aquí hay un diseño de participación que garantiza transformaciones creo que hay que creer en ella si no logramos eso y ese es un poco el desafío que tenemos si no logramos una participación transformadora probablemente va a ser un fracaso pero ahí es donde el optimismo de la voluntad tiene que estar por encima de todos que todas y todas digamos vamos a ir a ese ejercicio de participación porque va a ser un ejercicio de transformación de la sociedad bueno y vamos a participar esa es la invitación que hace la paz y como dice Donca se puede eso es posible bueno se nos agotó el tiempo muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo programa y nos vemos Gracias.